El sábado seguramente se enteró en redes sociales, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, informó a través de sus redes sociales que era positivo a COVID-19. Detalló que el viernes por la noche comenzó con síntomas leves, por lo que se realizó la prueba de antígenos. Esta prueba dio positivo, por lo que se va a mantener trabajando desde casa, siempre pendiente de la estrategia de vacunación en nuestro país. Este anuncio de López-Gatell se da después de que el pasado 17 de febrero estuvo en la conferencia matutina de López Obrador, como siempre sin cubrebocas, junto con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien ya dio positivo también y se encuentra todavía enfermo de COVID-19.